Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro como conseguir el trofeo a Calicanto, que consiste en rescatar a todos los prisioneros de las profundidades de las torres de Alza Luna en una partida. En la descripción del trofeo no especifica el tipo de prisioneros que pueden haber allí, porque realmente pueden cambiar, dependiendo de las decisiones que hayamos tomado anteriormente en el juego. Los que sí o sí van a estar van a ser los Gnomos, pero luego o bien pueden estar los Tier Flings o puede estar Mintara. Además, también tenemos variedad de opciones para rescatar a los prisioneros, o sea que yo simplemente os voy a contar una de ellas, la más fácil, digamos, o la más directa. Primero todo, en el vídeo ya habéis visto que os he mostrado la localización de la entrada a la prisión, y ahora veréis que voy avanzando por aquí, os he dejado el gameplay completo de esta primera parte, y primero hablo con los Tier Flings, y luego veréis que hablo con el gnomo que se llama Gouldren. Allí nos va a comentar que tienen planes para escapar y que necesitan herramientas, entonces simplemente le tenemos que dar cualquier arma que haga daño contundente, por muy mala que sea. De hecho, cuando nos piden, lo vais a ver en unos minutos, cuando nos piden las armas y le decimos que sí, que sí que tenemos una, nos aparecerá un menú y nos aparecerán en nuestro inventario todas las armas que le pueden servir al gnomo, ¿vale? Entonces, si no tenéis ninguna, va a estar vacío eso. Entonces, una vez que le demos la herramienta a los gnomos, también crearán una salida para los Tier Flings. Veréis que hablo un par de veces, esto un poco más adelante, una vez que ya han hecho el agujero, empiezo a hablar con los guardias, mientras están haciendo ellos los agujeros, realmente no sé si sirvió de mucho, pero en teoría, como había que disimular un poco, mientras hacían los agujeros, pues pensé que a lo mejor hablando con los guardias podría hacer algo. Por si acaso lo hice, o sea que mientras estén haciendo los agujeros los gnomos, por si acaso, algún guardia que veáis por ahí patrullando, vais y iniciéis diálogo con él. Entonces, una vez que estén hechos los agujeros, veis que saltan unas autorizaciones en nuestro diario, ¿vale? Lo típico de que ha habido un avance en la misión. Pues bueno, cuando, en el momento del vídeo, un poco más adelante, cuando saltan estas notificaciones, veréis que hay un corte. ¿Por qué? Porque en las notificaciones del diario nos van a decir que los gnomos y los tearflings han escapado, pero que tenemos que ir a ayudarlos. Entonces yo aquí, en este gameplay, empecé a dar vueltas por la prisión para ir, para encontrar un camino hacia el embarcadero. Veía un camino que estaba un poco elevado, pero estaba intentando buscar un camino más directo, ¿no? Y no lo encontraba. Entonces, llegado cierto momento, que es lo que vais a ver en el corte, se me ocurrió teletransportarme y me fui a otra zona y justo cuando me fui a esa zona, me saltó el trofeo y me dieron las dos misiones, la de salvar a los gnomos y salvar a los tearflings como completadas. O sea que, esto me sirvió, básicamente. O sea que, una vez que hayan hecho el agujero, para obtener el trofeo, simplemente os sirve con teletransportaros a otra zona del juego. Pues bueno chicos, ya veis que tampoco queda demasiado vídeo, porque ahora es cuando le estoy dando la herramienta. Como os digo, como os he dicho antes, ya veis que a mano izquierda nos salen las que les podemos dar, ¿no? Tienen que ser, insisto, que hagan daño contundente. Lo podéis ver en la descripción de las herramientas, pero casi que es más fácil intentar hablar con él y probar a ver si tenéis alguna. Si no, pues tendréis que buscar algún martillo o algo así. Ya habéis visto que le he dado un bastón, o sea, no hace falta que sea buena el arma. Simplemente que haga daño contundente. Pues bueno, ahora aquí ya vais a ver eso, que después de esta conversación empiezo a intentar entretener a los guardias. No sé yo muy bien si sirvió de algo o no, pero bueno, no está de más que lo hagáis. Aquí estaba observando a ver si había algún guardia cerca que fuera a pasar por la puerta, porque como os digo, van patrullando y de momento no había ninguno, pero aquí en breve, los ojos esos que vuelan, los ojos de la absoluta, parece ser que no hacían mucho, porque pasaron por delante de la puerta y ni se dieron cuenta, pero por ejemplo aquí, ya lo veis. Me pongo a hablar con ella y vuelvo a hablar con ella. Ya os digo, no sé si sirvió de algo, pero yo fui hablando todo el rato. Eso sí, veis que cuando pasa por delante, los gnomos hacen como si están disimulando. No han parado de trabajar, están mirando, están todos quietecitos, y cuando se va, ahora se pondrán otra vez manos a la obra con el agujero. Ahí lo veis, aunque lo estoy tapando. Aquí ahora sí que hacen el agujero y ahora lo que os comentaba, diario actualizado, dos actualizaciones nuevas y ya veis lo que dicen, ¿no? Rescata a Gulbren y a los Tierflings y así nos pone que tenemos que ir a ayudarlos. Pero ya veis lo que he hecho yo. Me voy a Torres de Alza Luna y ¡pum! El trofeo ha saltado. Y ahora veréis que en el diario os lo vuelvo a poner y me da las misiones como completadas. O sea que esto, a no ser que en un futuro lo arreglen un parche, pues servirá. Si no hay un camino, por ahí hay un camino que se ve claramente, porque la prisión tampoco es muy grande, donde lo único que hay que hacer es pegar un salto muy elevado, ¿no? Pero tenemos varias posibilidades de llegar a ese salto. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!